¿Qué son los mecanismos que permiten impulsar o inducir una cultura del diálogo para la formación de políticas? Es un grupo que tiene que ser multidisciplinario, que representa distintos intereses que concurren en la sociedad, por lo tanto, tiende a ser un espacio para que allí se comiencen a decantar distintas perspectivas, distintas argumentaciones y también, por qué no, distintos intereses no necesariamente coincidentes, sino muchas veces contrapuestos. Pero es un espacio para decantar esas diferencias y construir políticas con las cuales pueda sentirse todo el mundo un poco mejor. ¿Qué son los mecanismos que permiten impulsar o inducir una cultura del diálogo para la formación de políticas? El diálogo rural es en sí mismo un aspecto importante, sobre todo porque nuestros países, todos, unos más que otros, somos países con un altísimo grado de diversidad. De manera de que el aprendizaje de otras experiencias siempre será útil cuando aterrizamos en nuestros territorios. Igual nos pasa en un país como Colombia. Las experiencias que funcionan bien para la costa atlántica no son necesariamente las mismas que funcionan para la parte del Pacífico o la parte andina o la parte de los Llanos Orientales. Este encuentro de diversidad, de experiencias, de grupos de diálogo rural es muy importante para ayudarnos a aproximarnos a experiencias que han vivido de otros países, pero que también, no por ser de otros países, no necesariamente nos prestan muchísima ayuda al diálogo propio en nuestros países. El diálogo va a ser la clave esencial para nuestro desafío de futuro, que es ya, es construcción de paz. La construcción de paz es, ante todo, un ejercicio no de alto nivel y de algo que se pueda impartir desde el centro, ni va a depender solo de la disposición de poner recursos, de asignar recursos para hacer obras, proyectos y atender necesidades de la población, sino todo esto tiene que ser hecho en respuesta a las aspiraciones específicas que tienen los territorios. Pero en los territorios concurren distintos intereses. Y la manera de hacer que esa inversión o esa intervención del Estado para recuperar los territorios se haga con legitimidad, produciendo al mismo tiempo confianza entre los ciudadanos y las instituciones del Estado, tiene que hacerse sobre la base del diálogo abierto, en el que participen todos para definir las prioridades de la política, para definir la forma de ejecutar los recursos, para hacer más eficiente también el uso de los recursos que se han de utilizar para las transformaciones a las que se ha comprometido el gobierno con las FARC en los diálogos de La Habana.